La última gran gloria perdida del fútbol peruano, cuando Remo Manco se iba a jugar al PSV, o el PSV como se dice aquí, cuando se iba a jugar al PSV Eindhoven de Holanda, le hicieron una despedida y salió en Magal, y creo que uno de esos programas salía Pepe Soto, Jai Olegario, no sé si Waldir Sainz, pero todos los mediocres ahí emborrachándose en la despedida del chivolo, y entonces creo que era Autuori, el técnico de Alianza en ese momento, los echó, del equipo, de todos esos viejos, y quiso renovar, y la dirigencia lo que hizo fue respaldar a esos jugadores, traerlos de vuelta, echar al técnico Autuori, y ponerle técnico a Roberto Chale, que era un tío que tenía problemas con el alcohol, y pues era un pata que en el Perú le tienen cierto aprecio porque era gracioso, jugaba bien, pero que como profesional no tenía nada que enseñarle a los jugadores del fútbol peruano.